Festival Avenida Revolución 2015 12 horas de amistad, paz y esperanza a través del arte y la cultura Festival Avenida Revolución 2015 Asiste este 14 de febrero en el parqueo del Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO A partir de las 10 de la mañana Invita la Secretaría Nacional de Arte y Cultura del FMLN